Exclusivo de Blake's Music punto net Es que tú me tienes loco bebé Y no sé cómo decírtelo Cuando te toques poco a poco bebé Quisiera hacer otro capítulo Otro capítulo para tu novela Hacerte la mola de a la vieja escuela Sé que estás con él pero él ya no te cela Esta noche lo hacemos a mi manera Yo soy tu verdadero galán Suelte ese patán Soy el único que a ti te va a dar pan pan Cuando estás conmigo siempre seguimos el plan Y cuando estás con él nunca te dice Pero es que tú estás bien dura Y eres soltura En la cama solo me pide calentura Deja que te lleve pa' la noche oscura Donde yo te voy a poder dar sin censura Como tú no existen más No lo pienses más Sexy por delante Sexy por detrás Si pregunto dónde Si me dices dónde estás Se le infeliz conmigo Yo sé que serías capaz Es que tú me tienes Bien loco bebé Y no sé cómo decírtelo Mami, mami Cuando te tocas poco a poco bebé Quisiera hacerte otro capítulo De mi music Vamos allá Sabes que me vuelves loco cuando te toca Yo también te me hago el loco cuando a mí te enfoca Cuando yo te miro tú te me alborota Porque sé que tú también estás bien loca Loca Es que estás bien loca por mirarme Y llamarme aparte De ser mi al oído Que quiere escaparte Y hacerla difícil Pa' después entregarte Te la pongo fácil, mami Déjame explicarte Yo te toco suavecito Te doy un par de besitos Puesto en mi cama Poquito a poquito Hago bien lento Hago bien rico Te lo rompo, mami Tú sabes que no me quito Yo te toco suavecito Te doy un par de besitos Puesto en mi cama Poquito a poquito Hago bien lento Hago bien rico Te lo rompo, mami Tú sabes que no me quito Ni es que tú me tienes loco, bebé Y no sé cómo decírtelo Cuando te tocas poco a poco, bebé Quisiera hacer otro capítulo Ya, 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 ya... Demi Music Ring it back Una vaina bien Mami Si tú supieras todas las vainas Que yo me imagino Te digo algo Vamos a dejarlo ahí Y llévate la canción Pero Algo así Demi Music, American Dream Music Vamos allá Música